La Organización Cruzada Estudiantil Profesional de Colombia realizará para el próximo domingo 16 de diciembre el evento de cumpleaños del señor Jesucristo, actividad que este año cumple su versión número 18, la cual ya se ha llevado a cabo en varias ciudades de Colombia. Es un evento multitudinario que busca impactar la vida de las familias en esta versión y en este lugar, el municipio de San Gil. Este evento es un evento social, cultural, que lo que quiere es llevar un mensaje transformador, motivador y un mensaje de esperanza a toda la población del municipio de San Gil y sus pueblos aledaños como Pinchote, Barichara, Villanueva, Ocamonte, de Mogote nos han visitado y esperamos nuevamente la visita de ellos. En esta actividad se realizará una puesta en escena en donde la temática principal será Por Amor a la Familia. Un espectáculo donde les presentaremos una puesta en escena de danza, de teatro, tendremos un mensaje muy familiar en el que podremos desarrollar las temáticas de los diferentes roles que se desarrollan en la familia para que las personas asistentes puedan identificarse, puedan sacar el mayor provecho del mensaje que queremos transmitir a través de la puesta en escena. Y también a través de un mensaje que va a llevar a cabo el director de toda la territorial del departamento de Santander, el señor Edgar Jaimes, viene a acompañarnos con un mensaje fundamentado en la Biblia para las familias. Después de este mensaje realizado por el director de la organización en el departamento, se realizará el encendido de velas pidiendo por la paz del país. Realmente el evento del cumpleaños del señor Jesús es un evento que se viene posicionando cada vez con mayor fuerza. El año pasado contamos con una asistencia aproximada de las 1.300 personas allí mismo en la plaza de ferias del municipio de San Gil. Y esperamos obviamente que este año superemos esa cifra porque somos unos convencidos que el mensaje está impactando cada vez más personas. Y debido a lo que les estoy comentando que es un mensaje de tipo social, nosotros somos unos convencidos de la ley 1616 de salud mental. Y sabemos que dentro de este propósito de llevar salud mental, bienestar y propósito de vida a las personas, vamos a abrir el enfoque a través de esta gran fiesta de Navidad preparando los corazones para nuestras novenas navideñas. La actividad iniciará a las 5 de la tarde y se llevará a cabo en la plaza de ferias de San Gil. Bueno, en este caso pues mostrarles, enseñarles, esta es la manilla que estamos trabajando como ingreso. Es un souvenir, es un recordatorio para las personas que nos quieran acompañar. Se ha hecho la difusión masiva también en el voz a voz y las visitas que estamos haciendo puerta a puerta. Así que muy seguramente las personas que nos ven, algunos tendrán ya la manilla, las personas que no la tengan y quieran acceder a ella, pueden contactarse a través de la línea de teléfono que daré a continuación o dirigirse directamente a nuestra sede principal de la Cruzada Estudiantil aquí en San Gil. El número de contacto es el 310-295-5996 y la sede queda ubicada en la calle 8A, número 424. El número de contacto es el 310-295-5996 y la sede queda ubicada en la calle 8A, número 424.